Llega Antonio Merchan, él es de Málaga y en su segunda intervención nos va a hacer Quédate con tu dinero Pon en la esquina bandera Leona mi petición Haz lo que a ti se te antoje Con tal de que tu beso La ropa de mi pastor Tuyo he sido hasta la muerte Y me he cruzado en ti Y pa' guiarte o pa' quererte La cabra y el cruz de mi suerte Me la juré y la perdí Quédate con tu dinero Que no me sirve de nada Cariño es lo que quiero Cariño es lo que quiero Mi nombre no sabrá Hoy ya no quiero ni verte Lo nuestro ya se acabó No fue mi amor traicionero Tu afán de juntar dinero Lo matas sin compasión Dile soy un hombre varón Dile soy un hombre varón Dile soy un hombre varón Que traidor y falso soy Solo te ruego y te pido Solo te ruego y te pido Por todo lo que te he querido Que no te acuerdes de mi Quédate con tu dinero Quédate con tu dinero Y no me lo sabe más Un cariño es lo que quiero Un cariño es lo que quiero Y no me lo sabe más Y no me lo sabe más Y no me lo sabe más